Vale, vale, saludo, saludo, échale, dale Eso Gira Bien, adopta la posición El golpeo en el piso solamente al cuerpo A todo el cuerpo se pueden pegar, a todo lo al cuerpo ¿Sales? École, así Monta, si puedes, ahí monta, ya estás encima ¿Ya estuvo? No Eso, ahí pegan en la panza, bien Está bien, está bien, está bien Échale Échale, ahora sí están dando zona buena La rodilla la pomen primero École, ya tienen la montura Ahí está Mete tus ganchos Está bien, pero mete tus ganchos Mete tus ganchos Échale Échale 10 segundos ¿Tienes que no puedes poner tu nombre y la producción se comunicará con los ganadores? Mientras En México te decía Solamente 4.2% de jóvenes de entre 20 y 30 años vienen solos ¿Qué se necesita para vivir solo? Porque no nada más es la soledad per se Sino es independencia tan platicada, tan anhelada de muchas personas De poder hacer con su casa y con su espacio, con su horario, lo que quieras Si ese niño no te entiendo, yo tuve esa experiencia ¿Tiempo? ¿Como en aire?